Vamos a continuar con la cumbia del son La cumbia está en tono de mi bemol Acordeón de fa Vamos a empezar hacia afuera De nuevo Igual abajo De nuevo Después marcamos mi bemol Lo vamos a estar marcando Ahí se siente también el cambio Y volvemos a hacer lo mismo De nuevo Igual abajo Vamos a estar marcando Dos Y después uno En mi bemol Igual Continuamos Ahí mismo Cuatro veces Volvemos a hacer lo mismo Dos Y uno Igual Ok Ahí se va a sentir el cambio también Y marcas cuatro Ok Después Dos sostenido Te regresas mi bemol Igual Ok Continuamos Vas a marcar mi bemol Y volvemos A hacer la música Igual abajo Otro Ok Volvemos a marcar Dos Uno Marcamos cuatro Es lo mismo que hicimos En la primera parte Si Ahí vas a sentir Donde marca cuatro Ok Después Continuamos Donde cambia de tono A dos Sostenido De Bemol Igual De nuevo Vamos a marcar Cuatro Después dobles Y después dieciséis Continuamos con el siguiente arreglo Igual abajo Igual abajo Volvemos a repetir Arriba Tres ¿La Tres De nuevo desde aquí. Ok, después de terminar mi bemol, volvemos a empezar con la música. Es igual. Igual abajo. Y vas a estar repitiendo. Lo mismo. Y se acaba ya con el bajo sexto. Y terminamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!